12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región estamos para 12 noticias desde la localidad de pueblo esther a donde este hermoso sábado se está corriendo el quinto maratón de la localidad organizado por la comuna de pueblo esther salieron desde el camping comunal en una tarde increíble vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en el maratón de pueblo esther como siempre aquí en 12 noticias este baile no hay salida que corra el tiempo venga a ti y zumba conmigo con movimiento este baile no hay salida que corra el tiempo venga a ti y zumba conmigo con movimiento con movimiento veo que la manera en que me ves tu cuerpo está violeta el afro en que baila y le pone sentimiento es el cuerpo que me tiene loco este baile no hay salida que corra el tiempo venga a ti y zumba conmigo con movimiento este baile no hay salida que corra el tiempo venga a ti y zumba conmigo con movimiento voy bajando lo estás sintiendo 12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región 관 fulfillment no hay salida que corra la región la región la región